Muy buenas a todos, Shainys y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en el capítulo número 25 de Pokémon SoulSilver Random Me dice Nodlock Y bueno, creo que ese es el episodio 25 Si no me equivoco, lo es Y bueno, pues estamos aquí en Pueblo Primavera Si no me equivoco Y bueno, pues hay que ir por aquí Porque nos vamos a la liga Pokémon Vamos, a ver, Ruta 27 Aquí podemos atrapar Pokémon, a ver que Pokémon sale O un Raikou A ver, un momento Ahí voy a subir un poquito el volumen Un Raikou, pues como me sale un legendario No lo quiero Ya sabéis que con los legendarios Es como si no contase un Pokémon Porque no, no No sé, no me gusta jugar con legendario Y a ver Otro, un Golem, ya le tengo, lo siento A ver, venga, por favor Y ahora me va a salir Ah, vale, es que este es el Raikou, Raikou Vamos, que yo sepa Ah, pues no A ver Vale, pues no Es... Es Raikou Madre mía, ahora un Jojo Pero... Entre Raikou y Jojo Le voy a tirar un Ultra Ball Pues porque no quiero gastar mucho Está claro Y no hay más Pokémon Buena mierda Oh ¡Eh! ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de dar tu primer paso, encanto Consulta en el mapa del Pokégear Oh ¿Y qué es esto? O sea, que la meseta en él A ver En la liga Pokémon de yo te está encanto Y esto ¿Y esto cómo te lo comes? Ay, mira A ver El agua tiene buena pinta Oh, ¿y dónde vamos? Oh, un objeto Mira, qué casualidad Un caramelo raro Venga Vamos para allá Omastar Joder Entre Raikou Y el otro Pues a ver Vamos para acá adentro Cataratas Toho A ver Es por aquí Y este Aquí nuestro amigo Nuestro amigo Guiara 2 Tiene Cascada A ver qué Pokémon nos sale Aquí un Shield Vale, le voy a tirar Uno Ultra Ball Venga Venga Uno No, ni uno Venga, hombre A ver Vamos a hacer la de siempre Vasco, ven aquí Tornado Vamos con Somnífero Se duerme Y Ultra Ball Venga, a ver Uno Dos Tres Cuatro Si me gusta Sil atrapado Perfecto Pokémon León Marino Tipo Agua Altura Uno con uno metros Peso Noventa kilos De día Puedes verlo dormido En el fondo De aguas poco profundas Cierra sus fosas nasales Al nadar Vamos a llamarle Eh, ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar? Ahora mismo no tengo un nombre pensado Eh, joder ¿Cómo le podemos llamar, tío? A poner Es que no soy muy bueno para los nombres Ah, ya lo tengo Ya está Ahí, ya está Ala, para afuera Y ya me puedo tirar un repelente Que tengo solo siete Bajamos Vamos a bajar un poquito rápido Y quiero subir Estas escaleras Por favor Muchas gracias Vamos un poquito rapidito Oh, piedra lunar Perfecto Vamos para abajo Muchas gracias Ala Vámonos ¿De dónde estamos ahora? Oh, ruta 27 Es raro que venga alguien por aquí De entrenar sin compañía Sí Un Bulbasaur Vamos con Aerochorro Fuera Bulbasaur Un Ibisaur Vamos con otro Aerochorro Perfecto Ahora un Venosaur Este de dos Aerochorros cae Y fuera Ala, venga Nivel 48 Oh, y se buguea Qué raro A ver Vamos aquí ¿Y tú qué? ¿A dónde vas con los Pokémon? ¿A la Liga Pokémon? ¿Son tus Pokémon lo bastante fieles Como para permitirte ganar? Déjame ver Ah, tus Pokémon confían mucho en ti Da gusto ver a alguien tan bueno Toma Regalo para el viaje Oh, MT37 ¿Qué es? La MT37 contiene Tormenta Arena Este movimiento daña a todos los combatientes Sin embargo, no afectan los de tipo roca, tierra o acero Hay otras formas de protegerse de sus efectos Pero mejor es que los descubras por tu cuenta Vale Venga, hasta luego Ya me podrías haber dado algo que hoy sirviese la pena A ver Pues ya estamos en canto Oh Hola, ¿qué pasa? Pareces muy fuerte Déjame luchar contigo Vale, vale, tío Tranquilo Pero si me tratas con respeto Yo te dejo pelear conmigo Un Quagsire Venga, vamos con Vasco Le dormimos con Quagsire Con Somnífero Y le hacemos doble ataque Sé que le quita poquito Así que vamos con Demolición Venga Bostezo Y... Venga Ahora se va a dormir Me lo imaginaba un Execute Pues... Execute Vamos con Woppa Vale, estoy jugando mucho Vamos con Rayo Aurora Y fuera, perfecto ¡Hala, venga! Eh... Aquí podemos atrapar Pokémon, ¿no? Porque nos han salido los Raikus Y el Jojo Y al final no hemos atrapado Pokémon A ver Ahora me va a salir Ahora no me va a salir ningún Pokémon, ¿o qué? Ah, coño Vale Que soy muy inteligente yo ¿Un Meowth, en serio? Venga, anda, Meowth Venga Uno Dos Tres Ah, pues no, tres, no Golpe, cárate Vamos con la Ultra Bolt ¡Hala! Venga Meowth atrapado Pokémon Gato Araña Tipo normal Altura 0,4 metros Peso 4,2 kilos Le encanta todo lo que brilla Adora especialmente las monedas que recoge Y van amontonando Vamos a ponerle un hombre a Meowth Y vamos a ponerle No creo que quepa Pero, a ver Gato Con... No Eh... Vamos a proseguir nuestra aventura Oh, un Balto Eh... A ver Tú, vamos a luchar Sé que quieres luchar conmigo Mmm... Sabes cómo entrenar, ¿verdad? Hombre, pues seguro que mejor que tú Pero, ¿qué me estás pidiendo? Por Dios Y me paralizo Madre mía A ver Zizou Tu turno A ver ¿Esto qué es? Oh, a lo... La ruta 25 Aquí hay un objeto Ah, pues no Ah, pero aquí sí Un lazo destino No sé lo que es Eh... Zizou Ha centrado su mirada larga Y fijamente Vale Ahí parece que hay un objeto Ahora no va a haber ningún objeto Ya verás Un Graveler Vamos a huir Ah, pues mira Un Revivir Madre mía Ahí meto un Revivir Venga Vamos a luchar contra ti No digas nada Déjame adivinar lo que piensas Mmm... Listo Estás en la liga Pokémon Muy listo Muy listo Un Starmie Vamos con... Cuchillada Venga Psicoataque No, 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 no No, no, no Uff Vale, venga Va por culo Girafari Vamos a cambiar Eh... Alguien puedo meter Venga Meta de Best Y... Meta de Best Girafari Eh... Vamos con... Cascada Venga Que tiene Stab Ala Venga Un Execute A cambiar Vamos a meter a... Agua Pa Con Rayo Aurora Hostia Velocidad extrema Ah, bueno Mientras me haga eso Venga, anda Eh... Puf Y a quien meto Y ahora Lo siento mamá Te he colgado sin querer Vamos a meterla de Zinc Aunque esté paralizado Uh... Venga, vamos a luchar ¿Por qué no? Yo me la juego con todo Ay, que se me caen los cascos Así que vienes de Pueblo Primavera ¿Y qué te...? ¿Y te queda energía para luchar? Hombre, pues por supuesto Yo voy a por todas Vamos Vamos con fuerza Ala, joder Detección Venga Venga, hombre Tierra viva Madre mía Tierra viva Venga Eh... Adiós de Zinc Stardew Me va a quedar Venga Eh... Vamos con Garra Umbria Rayo Carga Ah, bueno Joder Inversión Venga, Stardew Fuera Un Nidorina 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 Vamos a cambiar Vamos a meter A Woppa Sí, venga Vamos a meterle Un Rayo Aurora Otro Rayo Aurora Y otro Rayo Aurora Venga Ala Mal de ojo Eh... No, gracias No está mal Ganarme ya es algo Aunque haya sido de chiripa Me cacha, sí Dame tu teléfono Entrate conmigo Vale Que no se te suban los humos Así de chiripa Que sí, mamá Que me has comprado algo Muchas gracias Luego te lo cojo, hombre Que ahora mismo no puedo Joder, es que no me apetece Luchar con nadie más Eh... A ver Eh... Metemos a Rayor ¿Qué ataques tienes? Vamos a meter a Rayor, hombre Eh... Vamos a mover Venga Hoy me siento muy bien Siento que podría vencer Hasta el campeón de la liga Seguro Compróbalo si quieres Eh... Vamos con Rayo Carga Fuera O... Otro Quick Fliss O... O... Wild Fliss Un Shaking Vamos con Rayo Carga Y vamos con Rayo Carga Venga Ala Venga Pa' casa Eh... A ti que te pasa Buah Que pesado Eres más pesado Foto Hostia Pues Pokémon Este le podemos atrapar Un Piercer Eh... Joder Es que Vasco está dormido Fuerzo Vamos con Somnífero Venga Somnífero 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 Vale, perfecto Está dormido como un tronco Vamos a tirarle un Ultra Ball Y vamos a ver si se captura Venga Uno Dos Tres No El Tres No A ver Venga Captúrate, hombre Venga Pinsir A ver Otro Somnífero Venga Anda No te me hagas de rogar Así me gusta Pinsir ¿Por qué hemos Nescarabajo? Tipo bicho Altura 1,5 metros Peso 55 kilos Arremete violentamente Con su cornamenta Cuando llega el frío Se adentra en los bosques Guau Vamos a llamarle Es 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 A ver Es que no encuentro las letras Oh, perfecto Cabe Ala, perfecto Vámonos para arriba Me voy a tirar un repelente A ver, venga Vamos a luchar contra ti Guau Cuántas medallas Estoy impresionado Pero no te basta Solo con coleccionarlas ¿Verdad? Hombre, está claro Un espión Vamos con Zumbido Venga No me jodas ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué tengo yo para este? No tengo nada Hijo de puta Tengo vasco Venga, vamos a dormirle Que Hijo de puta Venga, hombre Hijo de puta Espión de los huevos Pobre Rayor Tío, me cago en la puta Es que llega la liga Pokémon T Y se van muriendo todos No sé por qué Esta ruta es de lo más difícil Venga Oh, perfecto Muchas gracias Pero ahora no puedo usar a Rayor Tío Venga tío Me han jodido Pero que flipas Hijo de puta El espión de los huevos Hijo de puta Si has llegado tan lejos Debes de ser el No, no más Voy a darlo todo en este combate Eh, que hija de puta Pero que hija de puta Bueno, que hijo de puta El gilipollas este del 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 espión Hijo de puta A ver ¿Para dónde tengo que ir? Sé que por aquí no es Pero bueno Eh Es en estos duros combates Donde ganas más poder Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me cago en todo Flareon Vamos a seguir luchando Tío, está la polla ya Venga, nivel 49 Kingler Pues mira, también Kingler Demolición Te estás protegiendo Pues me da igual Yo Me cago en todo Venga, hombre ¿Cómo haces dos protecciones seguidas? Ala, venga ¡Wow! ¡Qué duro! No había luchado tan en serio Desde hacía mucho ¿Me das tu número de teléfono? Me gustaría luchar otra vez Cuando cura mis Pokémon Venga, anda Ay, es que me pica la oreja, tío Me estoy arrastrando A ver Eh, joder Esto está la polla Lo den por el culo Pero seguro que es por ahí, eh Mira que lo sabía Manda huevos Normal que me curen Normal que me curen Venga, a ver Estoy haciendo los últimos preparativos Para la liga Pokémon Un Parasect Vamos con Aerochorro Y fuera Venga Un Golduck Eh, Golduck Vamos con Woppa Vamos con Placaje Eléctrico Y encima Es que Rayor Tiene unos ataques Que flipas, tío Vamos con otro Placaje Eléctrico Y fuera Venga Oh He perdido contra un entrenador pelirrojo Era realmente fuerte Pero parecía como si tuviera que ganar a toda costa Por vez Pokémon O sea que ahora nos toca con Silver Bueno, con Daniel Pues voy a ir a curar No, no, no Venga, hombre Ala Puff Un Fluffy Vamos a cambiar No Venga, Zizou Tierra viva Otro Tierra viva Y fuera Ya está, ¿no? Ala, perfecto Eres fuerte, eres fuerte, fuerte Debemos luchar en otra ocasión Desafiar a alguien tan capaz como tú Me hará mejor de mí también ¿Qué me dices? ¿Me das tu número de teléfono? Venga, anda Debemos luchar en otra ocasión Vale No Uy, menos mal que sea Ahí, astuto y rápido Elixir Max Vámonos Y vamos a curarnos Porque si nos toca contra Daniel Mal vamos A ver, eh Ay, que me muero Bueno Pues ya me ha curado Y vámonos a luchar contra Daniel Venga A ver Y a ver Y a ver a quién meto Ya ahora en el equipo Madre mía Más jodido que flipas Pero bueno Tengo que meter un Pokémon De otro tipo Ya tengo muchos aguas Solo pueden pasar Los entrenadores Que demuestren su valía Oh, las ocho medallas De Yoto Les ruego que pase Por favor Vale, venga La calle Victoria Vamos O sea que aquí Puedo atrapar Pokémon A ver Ah Ya soy listo Hombre A ver ¿Dónde nos va a aparecer Silver? A ver Podemos atrapar Este Pokémon Un Aaron Ah, pero Aaron Ya le he tenido Así que tiene que ser otro Una poción Y me dan una poción En la calle Victoria Tío ¿Pero qué es esto? Vamos a por este objeto Vale Qué inteligente que soy yo A ver Un Celos Pues vaya mierda De Pokémon A ver Eh Hidrocañón No, no, no Uff Venga, hombre Vamos al juego Cambio a Mook Eh Último objeto Venga, Celos Atrápate Perfecto Muchas gracias Eh Pokémon vamos a Marina Tipo agua Altura 0,3 metros Peso 6,3 kilos Celos adapta la forma Y color de su cuerpo Dependiendo del lugar Donde viva Vamos a ponerle un mote Le voy a llamar Sellos Sello Mira, sí Todo chulo No, mierda Sello Ahí Venga, vamos a subir Y va Joder Ya me puedo tirar un repelente Tío Eh Ahí, muchas gracias A ver Una cura total Uh, perfecto Y a ver Vamos por aquí Pues será por aquí Digo yo Y esto Oh, una Eso va para arriba Perfecto Un más revivir Aunque no me sirva para nada Pero perfecto Vamos para arriba Eh Vale Por ahí no se puede Eso es para salir Vale Así que es por aquí Vamos Eh Vamos por arriba Y a ver Donde va a aparecer Daniel De repente ha dejado Hacer efecto Corre Sube Eh Oh Un escorupi Ya me podrías haber salido Antes cabrón Vamos Que me tengo que tirar Por aquí Abajo Muchas gracias A ver Sanker A ver Voy primero a poner Objeto Objeto Un restaura Todo Perfecto Muchas gracias Ah Pues no es nada A ver Eh Coffin Voy a estar Un poquito más Y Y si no Pues nada Vamos Que me tengo que tirar Por aquí Ah mira Pues no Seguro que muchos Se han tirado por ahí De primera Si yo lo iba a hacer A ver Eh Me voy a tirar Un repelente Quiero avanzar Un poquito más Ah mira Ya está la salida A ver No Uy Ah Pues me tengo que tirar Sí Me voy a tirar Por este Oh Pero ese era Por un objeto Bueno Pero me da igual Yo voy a ir Media de aquí ¿Eh? Oh Espera Vas a participar En la Liga Pokémon Creo que estamos Muy cerca De la salida De la calle Victoria Pero Te doy cuenta Por aquí No hay ni un solo Entreador Son todos unos inútiles Si tú has conseguido Llegar hasta aquí No debes de ser Tan patético Como ellos Pero no irás Mucho más lejos Prepárate Porque piensas Hacerte pedazos Aquí mismo Uuuu 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 Pues bueno Un combate A manos Del rival Daniel A ver Que me sacas Un Sneasel A ver Pues perfecto Vamos con Demolición Sneasel Hace finta Que me va a quitar Más bien Tirando a poco Demolición Y fuera Es efectivo Por cuatro Y con el ataque Que tiene De zinc Ahí estamos Muy eficaz A ver Cadabra 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 Vamos a cambiar Uff Que estoy con Un Pokémon Menos Joder Tío Si gilipollas Pero un gilipollas De los que ya no quedan Espero que Duérmele Anda Duérmele Por favor Duérmele Por favor Por favor Duérmele Mira que lo sabía Psicorrayo Bueno Soy tipo psíquico En teoría No debe Venga Hombre Venga Hombre Es que cambiara de zinc Ahora Verás Verás Ya la he cagado Uff Menos mal Vamos con garra Umbria A ver Por favor De zinc No te confundas Y que no te mate No te confundas De zinc Venga Mátale Mátale Por favor Mátale 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 Perfecto Muchas gracias De zinc Si me gusta Uff Perfecto Un Haunter Vamos a seguir luchando Hombre Le hago un garra Hombre Ahí tiene que morir Venga Bola sombra No creo que me quite mucho Y me va a bajar la defensa especial A ver si No me imaginaba Garra hombre Y mueres ¿No? Mueres Así me gusta Venga Nivel 50 Ah pues no Ah pues si 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 Perfecto Nivel 50 Más 4 en ataque Chaval Y más 3 en defensa especial 120 de defensa especial Y 147 de ataque Madre mía Un Typlosion Vamos a cambiar Vamos con The best Y le hacemos un cascada O dos O los que hagan falta A ver Typlosion Typlosion Amorcito De mi vida A ver Vamos con cascada Y a ver Cuanto te quito Cuanto te quito Espero matarte Te mato Casi chaval Typlosion Usa rapidez Y me quita Cascada Debes Usó cascada Y pues Daniel No nos ha durado Mucho Casi nada Hala Hala A ti Typlosion Venga Hasta luego A ver Uh casi Nivel 41 Un Magneton A cambiar de Pokémon A meter a The Thing Y como sé Que The Thing Con su enorme defensa especial Va a aguantar Voy a hacer un demolición Onda Trueno No te paralices Por favor The Thing Hazme ese favor Si no es mucho pedir Bueno era mucho pedir Ya Restaurar Como ahora puedo usar Lo que quiera No voy a usar un restaurador Está claro Pero Un magpoción Si Venga Vamos a que te cures Chispa Vamos con demolición Supersónico Buff Perfecto Demolición Y caes Este Magneton Cae Vamos Porque lo digo yo ¿Has visto? Así me gusta A ver Perfecto Un Golbat Tipo Veneno Volador Vamos a cambiar Rayo Aurora Venga Venga vamos con Rayo Aurora Hombre A ver Golbat Ya veo que si has llegado hasta aquí Lo tuyo No se que Aire afilado Espero que no me quite mucho Joder un critico Venga Rayo Aurora Y no creo que muera Está claro Uf Que poquito Y bueno Como este combate ya Ya está ganado Venga Venga hombre Uf Voy a cambiar A quien A quien cambio Venga hombre Pobrecito Uf Soy gilipollas Pero así Es que soy gilipollas Cuchillada Venga Es que soy gilipollas Es que soy gilipollas Pero así Es que soy gilipollas Es que soy gilipollas Es que soy lo más gilipollas Del mundo Es que soy un gilipollas Pero vamos Como la copa un pino Madre mía Es que soy imbécil Pero imbécil Vamos Es que hasta los extremos Es Madre mía Que imbécil que soy Es que soy gilipollas Y es que lo vuelvo a repetir Soy gilipollas Madre mía Me cago en la puta Me cago en todo Me cago en Dios Y me cago en Peter Pan Sigo siendo Sigo queriendo ser El mejor entrenador Descubriré por qué No te puedo ganar Y ser más fuerte Te desafiaré en cuanto lo sepa Y te aplastaré con todo mi poder Hasta entonces Siga entrenando Venga Invisible Me cago en la puta Tío Me cago en mi puta vida Es que soy imbécil Que imbécil Que soy Es que tengo una patenta A la boca Y bueno gente Como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Poner el vídeo En vuestra lista De reproducción favorita Pareslo todas Las veces que queráis Mañana la liga Pokémon Farmearé Porque a ver Que Pokémon se usa ahora He perdido a mi gran Cizou Me cago en la puta Ya van 3 Pokémon Bueno 4 Pokémon Que amaba Que se van Y bueno Pues hasta entonces Adiós Enis